Nancy Pelosi, legisladora de California y expresidenta de la Cámara de Representantes, dijo este miércoles que pronto Joe Biden tendrá que decidir si retirarse o no de la carrera presidencial. Fue la señal pública más fuerte entre los demócratas hasta ahora de que el presidente podría reconsiderar su candidatura. La legisladora lo dijo al canal MSNBC. Depende del presidente decidir si va a postularse. Todos lo alentamos a que tome esa decisión porque queda poco tiempo. Pelosi dijo que respaldaría a Biden en lo que él decida. Después, en un comunicado, rechazó que estuviera sugiriendo que él abandone las presidenciales y que sus palabras fueron tergiversadas. Biden ha sido inequívoco acerca de su intención de buscar un segundo mandato y el martes, después de las reuniones de los senadores y de los legisladores en el Capitolio, recibió nuevo respaldo. Estoy con Joe. A pesar de esto, el consenso no es unánime y ya son ocho los legisladores demócratas que piden a Biden renunciar. El senador demócrata Michael Bennett no llegó a este punto, pero en una entrevista con CNN dijo que Biden no puede derrotar a Trump y que el equipo del presidente no está demostrando que tiene un plan para ganar. Creo que Donald Trump está en camino de ganar estas elecciones y tal vez ganarlas de manera aplastante y llevarse consigo el Senado y la Cámara. Creo que podríamos perderlo todo. Entretanto, Donald Trump, en su primer mitín desde el debate, se burló de Biden por la crisis de confianza en su campaña y atacó repetidamente a la vicepresidenta Kamala Harris, quien Trump cree que pueda reemplazar a Biden. Además, desafió al mandatario. Hagamos otro debate esta misma semana para que el somnoliento Joe Biden pueda demostrar a todo el mundo que tiene lo necesario para ser presidente. Pero esta vez va a ser de hombre a hombre, sin moderadores, sin barrera, solo nombre el lugar y el momento. Trump, que aún no ha anunciado su vicepresidente, desafió a Biden también a un partido de golf de 18 hoyos. El mandatario, por ahora, no respondió a ninguno de los dos desafíos. Este miércoles, el actor George Clooney, quien el mes pasado organizó una recaudación de fondos de 28 millones de dólares en Hollywood para Biden, también pidió al presidente poner fin a su candidatura en un artículo publicado en el periódico The New York Times. Entre tanto, la Casablanca anunció que Biden tendrá una nueva entrevista cara a cara con un periodista, esta vez con NBC, el próximo lunes. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.